Sí, ¿cómo has estado? Cansada, pues las clases hoy, todo el día. Te extraño, mi amor. Yo también te extraño muchísimo. Y ya te quiero ver, ojalá y nos podamos ver mañana. ¡Mira! ¡Dónde está el teléfono! ¡¿Con quién estás hablando?! Oye, ahí viene mi papá, llámame luego. Oye, te amo, ahí te marco. No, espérate. No, no me cuelgues. No, no me cuelgues. No, no, ¿estás loco? Si saben que estamos hablando, te matan. Pásamelo, yo le explico. Ay, ¿cómo crees, Cris? No, tengo que colgar. No, no, no me cuelgues, por favor, no me cuelgues. Chao. Mira, si no puedo caminar. Mi cuerpo no responde de verdad. Esos ojos bellos me estremecen. Siento ese calor que crece y crece. Y cuando te acompaño hasta tu casa Me quedo esperando a ver qué pasa. A tu papá eso no le gusta nada. No, no, no. Pues dice que yo tengo mala fama. Oh, oh. Dame, dame un beso nada más. Dame, dame un beso nada más. Dame, dame que ya no puedo esperar. No, 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 no. No, 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 no. Hay que resolver mi situación. Me está subiendo mucho la presión. Por esa boquita tan bonita Siento que mi corazón palpita Dame, dame un beso nada más Cuando no nos vea tu papá Dame, dame un beso nada más Dame que ya no puedo esperar Cuando no paga, cuando no paga, cuando no paga Dame un besito, no seas mala ¿Qué te cuesta? ¿Qué te cuesta? Dame un besito chiquitito, ándale Mira, cierra los ojos Ay, qué rico Qué rico Ya me voy porque alguien en tu papito y me mata Dame, dame un beso nada más Cuando no nos vea tu papá Dame, dame un beso nada más Dame que ya no puedo esperar Dame, dame un beso nada más No, no, no puedo esperar Dame, dame un beso nada más No, 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 no puedo esperar Dame, dame un beso nada más Cuando no nos vea tu papá Dame, dame un beso nada más Dame un beso nada más Dame un beso nada más Solo un beso nada más Dame 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 un beso nada más